Podemos dar la cordial bienvenida también a nuestro invitado, ya está con nosotros, el diputado Rolando Ocuellar, con quien vamos a conversar también esta temática del Congreso del MAS y PCP, donde esto que está repercutiendo demasiado entre autoridades políticas, y no solamente entre autoridades políticas, sino que también entre la dirigencia del movimiento al socialismo, donde han existido ciertas críticas, y vamos a ir aclarando también algunos puntos importantes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Elvis Condori los saluda desde Estudios de Teleestrella. Muy buenos días, un saludo al pueblo boliviano, gracias por la invitación. Muy bien, diputado, le hacemos la siguiente consulta, ¿qué es lo que va a pasar con el Congreso del MAS y PCP a nivel nacional, que ha sido convocado ya por diferentes autoridades? Un congreso que ha sido anunciado para la Ciudad del Alto, o que se va a llevar en la Ciudad del Alto, perdón, y el otro que se va a llevar en el departamento de Cochabamba. ¿Cómo vamos viendo esta situación? La militancia, los simpatizantes, los dirigentes, como podemos explicar, hay una división ciertamente, ¿qué le decimos al pueblo boliviano, tomando en cuenta que este partido político es el instrumento más fuerte del país, diputado? Bueno, nosotros como militante del MAS hemos presentado el 14 de agosto al Tribunal Electoral para que se lleve el Congreso Nacional en el Departamento de la Paz en la Ciudad del Alto. Hemos hecho mención que sea en el Coliseo Héroes de Octubre. Muy bien. El 3 y el 5 de octubre. Nosotros ajuntamos el registro biométrico del Tribunal Electoral que Rolando Cuellar es militante del MAS y hemos hecho conocer que no ha habido un consenso de esta Dirección Nacional obsoleta arbitrariamente que definió que es en la ucaeña, no respetando el artículo 13 del Estatuto del MAS donde dice que tiene que haber consenso con la militancia, con las organizaciones sociales, que en ese sentido no se ha hecho. En ese sentido nosotros la militancia del MAS, todos los sectores sociales, organizaciones políticas, están solicitando que sea en el Departamento de la Paz. En ese sentido nosotros vamos a participar en la Ciudad del Alto porque hay que tener en cuenta que la mayoría de las bases de todas las organizaciones, el Departamento de Santa Cruz, todos los departamentos ya han fijado que sea en el Departamento de la Paz. En ese sentido nosotros, como militantes, nosotros le hemos dicho al señor Evo Morales que venga a rendir cuenta a la Ciudad del Alto. Primero, nosotros como militantes le vamos a pedir el informe de los 14 años de aporte que han hecho esa plata. Segundo, le vamos a pedir a Evo Morales por qué de las nueve gobernaciones se perdió en siete porque la dedocracia ha continuado una vez vino el golpe de Estado, Evo retorna de Argentina y continúa con la dedocracia. No respeta la democracia interna en la militancia del MAS, ha impuesto candidatos a gobernadores donde se ha perdido. Yo creo que él va a rendir cuenta porque ya no se puede repetir lo que sucedió en 2019, que las bases sean utilizadas como escalera, como lo ha hecho el señor Evo Morales para sus intereses personales. En este momento del MAS, en noviembre del año 2024, vamos a elegir recién elecciones primarias para elegir el binomio para las elecciones nacionales del año 2025. En ese cronograma electoral es donde el MAS va a definir recién su candidato a la presidencia el año 2025. Hay mucha desesperación de Gerardo García porque él habla a título personal. Él no es la voz oficial del MAS, no lo dice Rolando Cuellas, lo dice la resolución del Tribunal Electoral del 29 de marzo del año 2022, donde le culmina a la dirección nacional que convoque al Congreso Nacional 180 días y si no convoca el MAS pierde la personería jurídica. En ese sentido, Gerardo García ya no es la voz oficial del MAS. Gerardo García ha sido expulsado de su organización, los interculturales. En ese momento es un librepensante que la base y la línea del MAS se va a definir el 5 de octubre en el alto. Muy bien, ahora tomando en cuenta con lo que ha dicho Gerardo García, ha señalado que si el presidente Luis Arce Catacora quiere ser candidato en estas próximas elecciones, no va con el MAS, dijo Gerardo García. ¿Qué le decimos al señor o al dirigente Gerardo García respecto a lo que se ha dirigido también al presidente Luis Arce Catacora, diputado? Gerardo García es un mitómano. La realidad es otra de la postura del MAS. Él es un resentido, fracasado político que solamente habla porque sabe que en dos meses va a asumir la nueva dirección nacional, la base definirá si asume el presidente Luis Arce Catacora, presidente nacional del MAS, o asume el vicepresidente David Choquehuanca como presidente nacional del MAS. Bajo esa línea va a estar conducido la dirección nacional del MAS, donde las palabras patadas de ahogado que habla el señor Gerardo García, el 5 de octubre va a haber una nueva directiva donde no va a ser esta postura de estos lambebotas que no respetan la ley, la 1096, la ley de organizaciones políticas. No se puede autonombrar a un candidato a la presidencia faltando dos años y medio todavía de gestión. Yo creo que ellos son los que deberían estar preocupados porque una vez el 5 de octubre elijamos una nueva directiva nacional, el señor Gerardo García va a tener que rendir a la justicia y al Estatuto del MAS. Muy bien. Ahora, diputado, le hacemos la siguiente consulta respecto a lo que decía también la diputada del MAS, Gladys Quispe, quien se ha dirigido también al presidente Luis Arce Catacora, que el gobierno nacional, o el gobierno de Luis Arce Catacora, estaría haciendo una persecución política, decía la diputada del MAS, Gladys Quispe, respecto con lo que está sucediendo con los cocaleros de los yungas, decía el señor Arnold Alánez, dirigente del mercado de Villa del Carmen, y ahora hay otra, la que estaba siempre asentada, la de Villa Fátima, decía la diputada. ¿Qué podemos decir respecto a lo que ha mencionado? Uno, la diputada Gladys Quispe ha señalado que está causando división en las organizaciones sociales, el presidente Luis Arce Catacora, y segundo, está haciendo persecución política a los dirigentes. ¿Qué le decimos también a la diputada, aclarando esta situación? Bueno, la diputada Gladys, ustedes saben perfectamente que ella es una lambebota de Evo Morales. No nos extraña su postura, porque acá lo que estamos haciendo nosotros los masistas, los verdaderos masistas, es sacar las manzanas podridas del canasto que han estado conviviendo estos 14 años involucrados en corrupción, involucrados en narcotráfico. Y este dirigente, pues, está manchado de sangre. Han habido heridos de dinamita, han habido fallecidos en estas pugnas internas de la institución de ADCOCA. Yo creo que ella debería parcializarse y decir, bueno, que se sancione a los responsables de este conflicto. Ella parece, usa lente y ciega. Me extraña eso, que no vea bien la realidad de esta institución. Acá no se está haciendo persecución política. Quien comete delitos, como ese delincuente del gobernador de Potosí, semejante corrupción de las ambulancias, y vemos que Evo Morales maneja la justicia, desestiman las denuncias con pruebas. Evo Morales ha dejado una estructura que quieran tapar la corrupción. Y se prestan algunos diputados, como esta diputada, que termina su gestión, ni de barrendera va a ir esta diputada. Leonardo Loza. Todos tienen que ir preparando su picota para trabajar como un obrero de verdad. Catorce años han vivido de la política. Catorce años han sido autoridades puestas a dedo. Ahora, la renovación va a enterrar a esta vieja rosca que el MAS va a limpiar. Y le decimos a esta diputada que se sume a la mayoría. Porque cada día que pasa, Evo Morales se está quedando solo. No fue Evo Morales, ni esta diputada Gladys, fue al Congreso de la Bartolina. Evo Morales ya no asistió al Congreso de los Interculturales. Y hoy va a estar nuestro presidente Luis Arce, y en la inauguración, al mediodía, en la ciudad de La Paz, en el Alto, la inauguración del Congreso de los Campesinos. Y si ustedes ven, Evo Morales ya no pertenece al MAS. No pertenece al MAS. Porque ya no participa en ningún Congreso del Pacto de Unidad. Porque él sabe que le van a rendir cuenta. Hay un empute dentro de la base contra Evo Morales y él lo sabe perfectamente por qué no quiere participar. Porque va a entrar a que de un informe a la base. Y él no, él tiene miedo de dar informe a la base. Y así cometo en la calle diputada, diputados, que solamente hablan en las cámaras, pero nunca van a rendir cuenta ante la base, que la base está avanzando. El día de mañana pasado hay nuevos ejecutivos de los campesinos donde el Pacto de Unidad va a asistir al Departamento de La Paz al Alto a un Congreso Nacional para elegir una nueva directiva. Estamos mencionando acerca de los cocaleros o los dirigentes de Abdecoca. El señor Arnold Alanes decía en una conferencia de prensa que el gobierno de ahora en turno le había pedido o le habían pedido al señor Arnold Alanes a que hable mal del presidente del MASI-PCP, el señor Evo Morales y donde es ahí donde él se niega, dice, y es por eso que me están persiguiendo a mí. Él ha indicado de esa manera en una conferencia de prensa. ¿Qué podemos decir al respecto, diputado? Bueno, Alanes como Evo, como Gladys, como Leonardo Dolosa, son mitómanos. Ellos mienten, mienten, es una enfermedad. Si no mienten, no hablan. Es un mitómano porque no muestra prueba quién fue el que le dijo del gobierno que nosotros estamos viendo acá que estos fracasados políticos cuando ya no tienen el respaldo de las bases salen a mentir. Acá nadie obliga a quien apoyar o no apoyar. Las minorías cuando pierden el apoyo total de las bases salen a mentir. Es que el gobierno nacional no obliga a nadie. Quien quiera trabajar con nuestro presidente Lucho David lo va a hacer, tiene la libertad de hacerlo. Nadie obliga a nadie. Es totalmente falso que venga a este dirigente que el gobierno le dijo. El gobierno nunca obliga y peor a un dirigente que está quemado, un dirigente que tiene que rendir cuenta a la justicia, un dirigente corrupto, un dirigente que no tiene base. O sea, el gobierno no pierde su tiempo en esta clase de personas porque ellos restan, no suman al más. En ese sentido es totalmente falso las declaraciones de este señor. El diputado del MAS Rolando Cuellar, ahora usted ¿cómo se considera ya también tomando en cuenta usted decía hace un momento bueno Evo Morales ya no es del MAS ya no participa en el pacto de unidad decía usted ustedes ahora ¿qué va a pasar con la personería jurídica? ¿qué va a pasar con el estatuto orgánico? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se va a solucionar? ¿cuál sería la solución en medio de esto de esta división? Porque aquí lo que hay es una clara división diputado. Bueno, a ver, le voy a decir una de las contradicciones del señor Evo Morales. Una, ¿qué fue lo que dijo este mitómano? dijo los funcionarios públicos no van a participar al congreso. ¿Con quién pues quiere llevar su congreso? Leonardo López es funcionario público o sea que no va a participar. Juanita Ancieta su lambebota es asambleísta departamental funcionaria pública tampoco no va a asistir. Andrónico Rodríguez funcionario público tampoco va a asistir. Héctor Arce o Alberto Arispe Patricio Mendoza Ángel Océ toditos son funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir que Evo Morales lo quiere llevar con cuatro gatos locos su congreso? Cuando históricamente el MAS se ha llevado con todos los militantes y todas las organizaciones sociales. El MAS no es de Evo Morales el MAS es de todos los militantes de todas las organizaciones sociales y la personería jurídica no dice Evo Morales dice instrumento político por la soberanía de los pueblos y quienes conforman esa personería jurídica las organizaciones sociales que hoy no están con Evo Morales Evo Morales está solo y Evo Morales va a dejar el cargo este 5 de octubre y él va a tener que irse a vender su tamaquí abrir su restaurante porque no va a ser tomado en cuenta en el MAS en esta gestión ni la próxima gestión. Muy bien a ver ahora diputado ya para ir finalizando concretemos algo ¿cómo se considera ahora o cómo podríamos considerar a estos diputados a los diputados al señor Héctor Arce a la diputada Gladys Quispe sería ya otra parte de la oposición quiere decir diputado Héctor Arce Gladys Quispe son oposición de la derecha la nueva derecha que hoy vemos arremeter contra nuestros ministros contra nuestro gobierno es la nueva derecha a la cabeza de Evo Morales que este 5 de octubre ustedes lo van a ver Evo Morales creando un nuevo partido político de la derecha lo van a ver a Evo Morales haciendo alianza con Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho ahí lo van a ver a un señor Evo Morales con Héctor Arce o Leonardo Loza la diputada Gladys Quispe con un nuevo partido de la derecha que no va a ser el MAS ellos se presentarán tienen todo el derecho de ir a las elecciones del 2025 pero ellos no van a ser tomados en cuenta en el MAS Evo Morales va a tener que ya pensar en otro partido político porque en el MAS ya no hay campo para él ni para todos sus secuaces muy bien ahora que es lo que le decimos para terminar por favor esta entrevista a la población boliviana como hacemos entender tal situación porque obviamente la militancia o algunos simpatizantes bueno están confundidos podríamos decir confundidos porque una que se va a llevar acá en el departamento de La Paz en la ciudad de El Alto y la otra en el departamento de Cochabamba como explicamos esto que es lo que le decimos por favor a la población boliviana adelante queremos escuchar bueno ustedes están viendo y las bases nosotros estamos bajando a las provincias a socializar la convocatoria que va a ser en El Alto va a ser en La Paz donde las mayorías que es del 100% el 95% ya tiene conocimiento que va a asistir al departamento de La Paz y ese mínimo del 5% que solamente es el apoyo que tiene en este momento el señor Evo Morales son los que van a asistir a la OCAEña donde ya no tienen la representación orgánica ni el respaldo de la base quien da legalidad a un congreso son los 40 sectores afines al MAS estamos hablando del sector transporte estamos hablando del sector gremial salud juventud organizaciones sociales pacto de unidad que es quien da la línea política y esta línea política va a dar en el departamento de La Paz y esa única línea es la que va a tener legalidad a este congreso nacional y las bases van a asistir al departamento las minorías lamentablemente pues tienen que someterse a la mayoría porque si no se van a quedar cuatro gatos locos con Evo Morales a ayudarle a atender su restaurante de mesero porque en este barco ya no hay espacio para esas minorías que gobernaron 14 años en el MAS muy bien agradecemos su tiempo muchas gracias diputado vamos a estar atentos con todo lo que va a estar sucediendo obviamente esto con el respecto al congreso del MAS IPCP donde se va a llevar en estos dos departamentos uno en el departamento de La Paz y la otra en el departamento de Cochabamba bueno muchas gracias diputado hasta otra oportunidad para terminar quiero decirle que el departamento de Cochabamba van a participar al departamento de La Paz van a participar parte de las seis federaciones del trópico al alto ahora yo me pregunto Evo Morales ya no tiene el 100% de apoyo del mismo departamento de Cochabamba ni de las seis federaciones del trópico la mitad del trópico está yendo al alto y el departamento de Cochabamba está asistiendo al alto en ese sentido ya Evo Morales tiene que ir preparando su informe para el departamento de La Paz